¿Qué es Osiris Tattoo? Buenas nuevamente hermanos de la tinta y del tatu, soy Osiris Tattoo y hoy vamos a hablar un poco de lo que son las tintas, algunas que causan alergia y el manejo general que se debe hacer. Bien, me han hecho varias preguntas en cuanto a las tintas, tenemos hoy en día en el mercado infinidad de marcas, tenemos acá por ejemplo en Argentina la marca Xtreme, luego tenemos las internacionales Eternal, Vikings, Radiant, hay muchísimas hoy en día. Y hay que tener en cuenta que las internacionales vienen con fecha de vencimiento y número de lote, a veces las tintas nacionales no lo traen, así que eso es algo para tener en cuenta, que a veces pasa. No sé por qué no le ponen la fecha de vencimiento, pero por lo menos podemos saber de qué lotes son. Y siempre pedir factura cuando compramos las tintas, como para tener un aval. Bien, hay marcas como por ejemplo lo que es la Dynamic, que es muy seria, que viene con lote y fecha de vencimiento. Esto significa que tenemos una garantía. A veces fraccionan la misma Dynamic en este Dynamic más chica, si bien esta es la Triple Black y esta es la Dynamic común, vienen muchas veces fraccionadas por el costo, porque compran la Dynamic de 8 onzas grande y las van fraccionando en una onza. Bien, una de las mejores calidades es Dynamic en negro. Es muy raro que esta tinta, o estas dos tintas, porque la Triple Black es una y la Dynamic común es otra. La Triple Black es más densa, más oscura, especial para tribales. Sirve tanto línea y para líneas y sombras y color, la Dynamic tradicional también, pero la Dynamic Triple, o sea la Triple Black, perdura más a través del tiempo y tiene los pigmentos más sólidos. Esta es un poco más líquida. Bien, en cuanto a las marcas, vamos a encontrar que algunos se sienten cómodos con algunos colores y otros con otros colores. No hay una marca que usen todo de la misma marca. Dentro de lo negro está Dynamic, Dynamic Triple Black, la famosa Kurosumi, que para tribales va perfecta. Y bueno, otras marcas que están saliendo ahora, de diferentes fabricantes, siempre les digo las tintas que vienen en los kits, no comprarlas. O sea, esos kits no, compren todo por separado, porque los kits que vienen con dos máquinas y tintas, esas tintas solo sirven para practicar. No tienen homologación de ningún tipo, no vienen ni quién es el fabricante, ni la marca muchas veces. He visto potes amarillos o así de estos colores así, sin nada. Y no podemos inyectar a una persona algo de ese tipo. Tenemos que comprar a distribuidores oficiales que nos den una factura detallada de lo que estamos comprando. Cosa de que si llega a haber problemas el día de mañana, decimos, se lo compramos a este o a aquel. Acá está la factura, así que arreglen con él. Porque esto va a la piel y esto no es un tema menor. Hay que tener mucho cuidado porque van a ser responsables ustedes en primera medida de lo que inyecten. Y en segunda medida van a ser los responsables de lo que les vendieron la tinta. Obviamente si compran esos kits que vienen desde China, con las tintas, no le pueden reclamar a nadie. Así que muchísimo cuidado, porque como no le van a poder reclamar a nadie, van a caer ustedes como tatuadores ante esta situación. Mucho cuidado con ese tema. Una de las marcas, como digo acá en Argentina, es la Strem. Y como digo, me llama la atención que no le pongan la fecha de vencimiento. Pero bueno, para tener consideraciones en generales, una vez que se abre la tinta, su vida se reduce infinitamente. Si, encima, estamos en verano, se achica muchísimo el rendimiento de la misma. Hasta un momento que se pone tan dura que no se la puede ni sacudir. Que ahí ya es imposible usarla. Una vez abierta, tenemos cierto tiempo para usarla y la tenemos que ir viendo continuamente. Las tintas se guardan en lugares frescos y secos. Nunca expuestas al sol, porque se van a endurecer mucho más rápido y más en verano. Bien, me han preguntado sobre las alergias. Una de las que más produce alergia es la tinta roja. Por sus componentes, es una de las tintas que más produce alergias. Inclusive con trabajos que han pasado mucho tiempo, producen alergias después de 6 meses o un año. Yo recomiendo, en lo posible, en lo posible, salvo que esa persona ya se ha tatuado con rojo, no utilizarlas. Entonces, traten de no utilizar la roja, a no ser que haya sido una persona que se haya hecho un test de alergia y que sepa que no le hace ninguna reacción. Porque yo, gracias a Dios, jamás he tenido un problema con esta tinta. Pero sí, he conocido gente que me ha dicho, me tatué y se me puso así todo brotado el tatuaje. Lo cual no fue culpa del tatuador, porque después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, no hay infección de ningún tipo si no hubiera saltado antes. Lo que fue es la reacción alérgica. La reacción alérgica de la roja, no importa la marca, es muy común. Así que, antes de usarla, piénselo en 3 veces por qué pueden tener problemas. Y es algo común de la tinta roja. No en todas las personas, pero sí hay un porcentaje importante que les afecta. En mi caso, nunca he tenido problemas ni con el negro, ni con el azul, ni con el verde, ni con el blanco. Inclusive hay otros colores intermedios que no he tenido problemas, como este que es un verde especial, que es como si fuera de bosque. Este es el verde dragón, que se utiliza en los tatuajes de lo que es el tradicional japonés. Otra marca buenísima es la Ultra Ink, que jamás me ha generado ningún problema. Ya le digo, los colores negros no traen problemas. Otro que puede generar problemas es el amarillo. En menos medida que el rojo, pero el amarillo, he visto algunas reacciones alérgicas. Y después tenemos, no como reacción alérgica al blanco, que lo que tiene es que se diluye muy rápido en el tatuaje. El blanco sirve para lo que es realismo, hacer algunos efectos, pero no pensemos que vamos a dejar un blanco pleno porque eso no existe. O sea, los colores cuando más claros son, más fácil se van a diluir en la piel. Más fácil van a ser que se borren con el paso del tiempo. O sea, sirven para un poco de efecto o pintar algo muy chico. No piensen que van a pintar con blanco una espalda completa porque no existe. Y otra de las cosas a tener en cuenta, en cuanto a todo esto, es que el negro es el color que más perdura a través del tiempo, sobre todos. O sea, ningún color perdura tanto como el negro. Y dentro del negro hay diferentes calidades. Yo, hoy en día, para mí el mejor es el Dynamic Triple Black. Algunos utilizan uno de Eternal, el Super Black de Eternal. Y bueno, hay uno de la marca Estrem, que es Real Black, que es para rellenos muy sólidos, pero algunos colores manchan mucho y cuesta muchísimo limpiarlos. Cuesta mucho tratar después de andar limpiándolos con las servilletas y el desinfectante, el líquido desinfectante, ya sea clorexidina o espadol diluido, porque son colores muy densos con mucha pigmentación. Aparte, otra de las cosas, todos los tatuajes se evalúan los colores curados. Podemos ver un excelente trabajo cuando lo hemos hecho y después vamos a ver cuándo curan, que hay zonas que quedaron sin pintar y eso es por una mala técnica con la Round Shader o con la Magnum o la Round Magnum. Cuando fuimos pintando, no vimos bien con el efecto lupa y nos quedaron lugares en blanco. En ese caso no hay ningún problema, se hace un retoque por segunda vez si aseguramos el color, pero el retoque tenemos que esperar un mes para que la piel sane. Hoy en el día hay muchos colores en el mercado, tienen que buscar el que más les agrade, el que más les guste, el que más les convenza. No porque sea barato por ahí es malo, inclusive la marca Estrem no es mala en general. Yo he tenido colores muy sólidos a través del tiempo que ni siquiera algunas máquinas importadas en algunos colores. Lo único que tienen que evaluar es ir a las marcas conocidas y nada de comprar cosas no conocidas. Otra de las tintas buenísimas es la World Famous. Es una marca que si bien muchos no la usan, tiene una coloración muy buena, muy buena. Entonces, vamos a resumir. Marcas Extreme, Radiant, Eternal, Vikings, World Famous, Inc. 49. Esas marcas son corroboradas y existentes. La Kurosumi en negro. Y también existe Dynamic, no solamente en negro, sino que existe en blanco y en rojo también, aunque no son muy utilizadas. Bueno, hermanos de la tinta, esto ha sido un pantallazo general sobre las tintas. Aclaro que las que tienen papel, yo les pongo un papelito para que saber que están cerradas y no las he abierto, significa que tienen más tiempo que una que está abierta. De caducidad. Soy Osiris Tatu. Un saludo a todos, hermanos de la tinta. Y será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!